¿Quién es el superhéroe? ¿El sargento? ¿Rosemary, la telefonista? ¿Benry, el apacible conserje? ¿Tar vez? Hong Kong Fooey, quicker than the human eye He's got style of groovy style and a bar that just won't stop When the going gets rough, he's super tough With the Hong Kong Fooey chop Hong Kong Fooey, number one super guy Hong Kong Fooey, quicker than the human eye Chicky-chon, chicky-chop, picky-jacky-doo-ga-jong Chicky-bap-a-dap-a-jop-a-da-ba-wa-wa ¡Hong Kong fui el mejor!